Dios santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, bruta por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a la palabra y a tu fe, el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, sin pecado concebida. Estamos muy felices de Cristo en Cristo. Gracias. Muchas gracias, Mirta, muchas gracias, hermanos queridos, por su cariño, por su alegría, por favor, siéntense. Hermanos queridos, sabemos que esta corriente de gracia, que es la renovación carismática, ya ha cumplido más de 50 años, 50 años transformando vidas, tocando corazones, restaurando familias, impulsando la evangelización. Y hay una frase que dice el apóstol San Pablo, y que está en el libro de los hechos de los apóstoles. Esa frase es única porque es un dicho de Jesús, pero un dicho de Jesús que no aparece en los evangelios. Es un caso completamente único. En una de sus predicaciones, en el libro de los hechos de los apóstoles, Pablo dice, hay más alegría en dar que en recibir. Y eso lo presenta como una palabra de Jesús. Lo curioso, que repito, es único realmente, es que esa palabra de Jesús no está en ninguno de los evangelios, ni en los sinópticos, ni en San Juan. Cuando yo entré a esta hermosa basílica, que es la primera vez que estoy aquí, y me encuentro con el canto, con la alegría, con el gozo, pues viene a mi mente esa frase de San Pablo. El gozo que está en dar, y el gozo que está en recibir. Porque nosotros, que somos hijos de la renovación carismática, nosotros hemos recibido mucho, y tenemos mucho gozo de lo que hemos recibido. Hemos recibido ante todo, la gracia de la reconciliación. Hemos recibido alegría, unión, esperanza. Pero, lo que quiero compartirles en esta oportunidad, tiene que ver con el dar. Creo que nosotros tenemos una misión importantísima, en este tiempo de la iglesia. La iglesia, que es nuestra madre. Y tenemos una misión, un servicio que prestar en nuestra iglesia. Y por eso, estoy muy complacido de encontrarme aquí, de poder compartir con ustedes. Porque quiero convocarlos, con todo respeto, con toda humildad, a que prestemos un servicio muy especial y muy necesario para la iglesia hoy. Porque habrá mucha alegría en dar, mucha alegría en prestar ese servicio. Así como ha habido mucha alegría en recibir tanto, que nos ha dado el Espíritu, que nos ha dado Cristo, y nos lo ha dado a través de la iglesia. Todo lo que les voy a compartir, hermanos, todo tiene que ver con la unidad. Todo tiene que ver con la unidad del cuerpo de Cristo. Todo tiene que ver con la unidad de la iglesia. Si quieres un título para esta predicación, tal vez quieras tomar algunos apuntes. Esta predicación se llama Servidores de la Unidad. Nosotros, como Renovación Carismática, somos Servidores de la Unidad. Y este es un servicio muy necesario en nuestro tiempo. Muy necesario porque hay una enfermedad que ha ido entrando silenciosamente, pero que ha penetrado bastante en las entrañas de la iglesia. Y esa enfermedad la podemos llamar polarización. La podemos llamar división. Pero me gusta mucho la palabra polarización para describir esta enfermedad. Y así como nosotros, hermanos, hermanos, hemos recibido dones de sanación y hemos tenido experiencias de sanación, hoy el Espíritu Santo nos está llamando para que seamos ministros, todos, no solamente unos poquitos que tengan carisma de sanación, sino todos, todos ustedes y también yo, seamos ministros de sanación de esta enfermedad, una enfermedad que tensiona, que desgarra, que hace sufrir el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Esa enfermedad se llama polarización. Y es una enfermedad muy silenciosa, pero es una enfermedad muy destructiva y muy difícil de tratar. La verdad es que he preparado lo mejor que he podido, sobre todo con oración, este tiempo para compartir con ustedes. porque estoy convencido que cuantos más entendamos lo que está sucediendo y cuantos más oremos por esta situación y cuantos más nos pongamos al servicio de Cristo y en las alas del Espíritu, pues más podemos hacer por nuestra madre la iglesia. Polarización. ¿Qué queremos decir con esta palabra? ¿Y por qué decimos que es una enfermedad? ¿Y cómo entra esa enfermedad? ¿Y por qué es tan sutil? ¿Por qué es tan, podríamos decir, artera, peligrosa? Pues con la ayuda del Espíritu Santo que estamos invocando con los cantos, con la oración, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a tratar de explicarlo. Podemos decir que la polarización es el énfasis unilateral en un aspecto de la revelación o de la teología o de la liturgia o de la espiritualidad. La polarización es como una especie de desequilibrio que se presenta cuando uno enfatiza unilateralmente un aspecto de nuestra fe, ya sea en términos de teología, de liturgia, de moral o de espiritualidad. Esa polarización tiene precisamente como gran dificultad que aquello en lo que uno está insistiendo es algo verdadero, es algo cierto. Y en la medida en que uno siente que es algo cierto, que es algo verdadero, que es algo real, pues entonces uno más se aferra a aquello que ha conocido, a aquello que ha vivido, a aquello de lo que está convencido. Entonces, la polarización cuando va entrando en la comunidad cristiana produce hasta cierto punto que se dé como una lucha entre verdades. Esto es lo más complejo del tema. Una lucha entre verdades. Porque si Dios obró en ti de una determinada manera y en otra persona obró de otra manera, y tú insistes en tu experiencia, en tu camino, porque dices, es que es verdad, es que es verdad. Y la otra persona dice, pues yo también sé que lo mío es verdad. Se presenta como una especie de lucha de verdades. Por eso, necesitamos mucha humildad, necesitamos mucha gracia del Espíritu Santo, necesitamos una unción renovada para convertirnos en servidores de la Iglesia en estas circunstancias particulares en las que estamos atravesando. ¿Qué tipo de polarizaciones se dan? Por ejemplo, pensemos en lo que significa la liturgia. Algunas personas hemos encontrado una gran alegría y hemos encontrado una experiencia de libertad y de gozo bendiciendo a Dios con esos cantos que muchos conocemos, cantos de la renovación. y en nuestro gozo y en nuestra alegría pues alzamos la voz y alzamos las manos y movemos nuestro cuerpo. La alegría es un don inmenso de Dios. Es un don que nos reconforta y que nos levanta. Otras personas han tenido una experiencia diferente de Dios. Otras personas han quedado cautivadas por la trascendencia, cautivadas por el misterio sublime del Señor. Su modo de reconocer esa inmensidad y esa trascendencia divina muchas veces es a través del silencio, del recogimiento. Para ellos la música por ejemplo que les transporta, estoy dando solo uno entre muchos ejemplos, la música que les transporta la música que les pone como en contacto con Dios es una música solemne, profunda, por ejemplo lo que sale del órgano tubular o la música gregoriana. Entonces puede pasar y aquí es donde estoy tratando de describir que Dios me ayude por favor, aquí es donde puede pasar la polarización porque aquella persona que ama los antiguos cantos gregorianos cuatro, cinco, ocho siglos, más siglos de para atrás, esa persona mira al que está danzando en la basílica el amor del Señor es maravilloso, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no, entonces cuando ve todo eso es posible que la persona que vive el recogimiento, el silencio, el incienso, el latín, el órgano dice pero que es esa locura, prácticamente lo ve como una especie de profanación de la iglesia, por ejemplo piense usted esta iglesia que es tan solemne, que es tan bella, no, entonces ve todos los bailes y dice una profanación prácticamente, pero también puede pasar que la persona que está convencida de que tan alto que no puedo estar arriba de él, tan ancho y a veces casi que le da la bofetada al de al lado, tan ancho que no puedo estar, la persona que tiene esa alegría cuando trata de acercarse al mundo del incienso, el silencio, el gregoriano, la solemnidad, entonces lo que descubre más bien es como algo difícil, difícil de conectar, no, no, no conecta con eso y entonces llega el momento en el que piensa que es algo acartonado, formalista, incluso aburrido, así se forma, este es sólo un ejemplo de cómo se forma la polarización, cómo crece la polarización y a veces dentro de una misma familia, familia de sangre, hay personas que van en una tendencia o que van en otra y esto puede complicarse más, esto puede tensionarse mucho porque hay un momento en el que ya entra un lenguaje prácticamente agresivo y después viene un ejercicio un ejercicio muy dañino que se llama racionalización, la racionalización en este caso es tratar de explicar el comportamiento de otra persona pero totalmente desde fuera, entonces yo he leído en redes sociales y cuando he publicado cosas de la renovación carismática hay gente que me escribe con mucha agresividad y me dicen la renovación carismática es el caballo de Troya del protestantismo que se metió en la iglesia para acabar con la iglesia cuando yo veo y conozco a tantos carismáticos que han redescubierto la eucaristía que han encontrado el lugar de María en la iglesia y en sus vidas que han encontrado la dulzura de la adoración al Señor que protestantismo ni que nada pero ese es el problema de la racionalización la racionalización es el intento de explicar desde fuera a la otra persona entonces fíjate los pasos que se van dando en la polarización está la experiencia personal luego está el énfasis unilateral luego está la mirada de desconfianza luego está la racionalización entendemos aquí heredando el término de algunas escuelas psicológicas entendemos aquí por racionalización el intento de explicar un comportamiento pero repito totalmente desde fuera y después de la racionalización usualmente o por lo menos en ciertos grupos lo que viene es la apelación a la autoridad es decir eso deberían prohibirlo eso tendrían que prohibirlo hay que acabar con eso ya en ese momento prácticamente el desgarramiento del cuerpo místico de Cristo se consuma para las tres personas que están tomando apuntes quisiera que escribieran esos cinco ah no son un poquito más mira escribieran esos cinco pasos porque son los cinco pasos de la polarización todo empieza lo repito para que nos queden claros porque yo tengo una certeza en mi corazón y es que cuanto más intensa es la experiencia del regalo del amor de Dios mayor es la disponibilidad que podemos tener para servir a la unidad y luego vamos a explicar un poco porque es así entonces los cinco pasos de la polarización primero está la experiencia personal tu experiencia personal fue en un retiro carismático o la experiencia personal de otro fue con los ejercicios de San Ignacio la experiencia personal de otro fue un ayuno hay gente que está teniendo unas experiencias bastante profundas del poder transformante de Dios a través del ayuno gente que está haciendo unos ayunos bastante largos entonces primer paso la experiencia personal luego hasta ahí vamos bien porque las puertas para la casa de Dios son muchas pero luego viene el segundo paso el énfasis unilateral como yo hice un ayuno y el ayuno si realmente me sacó de un vicio que yo tenía entonces yo quiero que todo el mundo haga ayuno gordo o flaco no importa todos hacen ayunar entonces ya entra el énfasis unilateral unilateral y a partir de ahí entonces se pasa ese era el segundo el énfasis unilateral el tercero la mirada de desconfianza que es eso porque oran así porque hacen eso porque piensan de ese modo entra la desconfianza hacia los otros el cuarto paso es la racionalización que la entendemos como una explicación completamente extrínseca completamente externa y el quinto paso es la apelación a la autoridad la apelación a la autoridad es el buscar que el obispo prohíba o a veces porque también puede pasar que nuestros pastores hagan este mismo proceso entonces entra lo que en mi país llaman el baculazo es decir la acción drástica del pastor que prohíbe en la parroquia o en la diócesis o donde sea última vez repito los pasos de la polarización porque tengo la esperanza de que así como Dios nos ha regalado hoy una asamblea numerosa en esta hermosa basílica cada uno de nosotros ha de convertirse en ministro de sanación de esta enfermedad experiencia personal énfasis unilateral mirada de desconfianza racionalización hacia otras experiencias o en contra de otras experiencias y por último y por último apelación a la autoridad que se prohíba eso que se quite eso que se cierre esa llave que se acabe eso ya en ese momento el dolor del cuerpo de Cristo es inmenso no se nos olvide hermanos que hay frases muy claras de la escritura que nos muestran por qué debemos trabajar por la iglesia permítanme recordarles dos o tres textos bíblicos que nos enfatizan por qué tenemos que trabajar por la iglesia todos provienen de los escritos de San Pablo San Pablo dice esto Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella yo no puedo amar a Cristo sin amar el amor de Cristo sin amar a la esposa de Cristo sin amar el cuerpo de Cristo yo no puedo estar unido a Cristo y desconectado del dolor de mi iglesia ese es un primer texto que nos ayuda mucho segundo texto para comprender esto mismo también de Pablo allí donde nos dice que somos un cuerpo y que cuando un miembro sufre todos sufren con él por consiguiente somos llamados a trabajar por esa unidad pero por supuesto el texto que más nos impacta que este si es del Evangelio capítulo 17 de San Juan es cuando es Cristo mismo el que ora y es en un momento dramático en el momento en el momento más dramático de su vida a punto de sacrificarse por nosotros terminada la última cena en ese capítulo 17 de San Juan tenemos la oración de Cristo y su súplica es que todos sean uno como tu padre en mí y yo en ti que todos sean uno pero el problema de la polarización es que la polarización nos blinda nos pone un blindaje de manera que cuando una persona se ha radicalizado demasiado en su postura si esa persona me escucha esta predicación esa persona va a decir estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo el padre tenemos que ser todos uno o sea a mi manera ese es el problema que cuando nosotros pensamos en la unidad pensamos en la unidad según nuestra cabeza según nuestra experiencia no logramos salir de nosotros mismos para entender que el plan de Cristo que la mirada de Cristo es más amplia eso nos cuesta muchísimo trabajo y es ahí donde la polarización tiene como sus defensas tiene sus anticuerpos que hacen que sea muy difícil sacar a la persona de lo que está pensando de lo que está sintiendo y sobre todo si ya la persona ha llegado al nivel de la racionalización racionalización en contra de los otros entonces ya tiene todos los argumentos si la persona por ejemplo tiene una postura ultra tradicionalista ya tiene todo analizado todo el concilio vaticano hizo este daño este movimiento es mentira estos son unos impostores estos fueron los mazones que entraron aquí está esta plaga es decir a duras penas quedamos mi mujer y yo y tiene todo claro tiene todo claro yo siento gran temor gran temor ante Dios por mi servicio porque porque Dios no me regaló el don de la ordenación sacerdotal para servir únicamente a unas personas sino para ser servidor de toda la iglesia incluso de toda la humanidad siento temor y hay un texto del capítulo noveno del evangelio según San Juan que me hace temblar más en ese texto encontramos a Cristo después de que ha curado a un ciego de nacimiento y a este ciego de nacimiento lo interrogaron los fariseos y le preguntaban insistentemente pero pero quien te abrió los ojos quien te abrió los ojos y el responde ese hombre que se llama Jesús me abrió los ojos y tu que piensas de el que es un profeta que va a ser un profeta si trabaja el sábado que va a ser un profeta el sábado no se trabaja y entonces responde este hombre pues nunca se ha oído que Dios escuche hacia un pecador porque estos decían que Cristo era un pecador y un profanador del sábado nunca se ha oído que Dios escuche hacia un pecador y entonces los fariseos le dicen a este ciego ya curado le dicen empecatado naciste y ahora nos vas a dar lecciones y lo expulsaron de la sinagoga y lo expulsaron de la sinagoga pero donde yo quiero llegar es al final de ese capítulo noveno donde Cristo nuestro Señor dice yo he venido para un juicio a este mundo para que los que ven no vean y para que los que no ven vean y en un momento le preguntan a los fariseos que entonces estamos ciegos y Jesús dice esta frase paradójica si estuvierais ciegos no tendriais pecado pero como decís que veis vuestro pecado permanece ese es el problema de la polarización que uno cree que lo tiene todo claro ahora esto pasa en todas partes esto no es únicamente para que digamos los movimientos de derecha los tradicionalistas no pasa en todas partes pasa en todas partes yo recuerdo en mis años de adolescencia de juventud del siglo pasado yo no sé porque siempre causa gracia que diga el siglo pasado todos ustedes casi todos son del siglo pasado si pero se ríen como diciendo pobrecito padre luego le van a decir a la señora Mirta tan bonito que habla ese fósil que trajeron de por allá bueno yo me acuerdo del siglo pasado que en los grupos de oración oiga esto en los grupos de oración de la renovación carismática versión colombiana en esos grupos de oración se oían expresiones como estas comentaban por ejemplo dos señoras amigas y la una le dice a la otra yo ahora estoy yendo a misa porque no alcanzo otra cosa estoy yendo a misa a la parroquia de San Mateo alguna parroquia estoy yendo a la parroquia de San Mateo el padrecito no es renovado el padrecito no es renovado pero bueno es la misa a la que alcanzo a ir y entonces empezó la idea de dividir a los sacerdotes entre sacerdotes renovados y sacerdotes no renovados te das cuenta como ya van haciendo ahí la polarización no como quien dice si no es renovado pues realmente no conoce no conoce el espíritu santo no conoce el poder del espíritu santo es decir es eso es un padrecito que que si dice la misa si no tartamudea mucho pero pero no conoce eso ya es polarización y es que eso nos tienta a todos y eso nos tienta a todos por un fenómeno muy muy profundo que lo trata san paulo en varios lugares por ejemplo en la carta a los gálatas y ese fenómeno se llama carnalidad es decir es nuestra carne porque uno de los aspectos de la carne recuerde que en la biblia carne no solamente alude a sexo uno de los aspectos de la carne es el deseo de seguridad es el deseo de protección y fortaleza haga de cuenta esto así como nuestra carne esta carne física cuando siente frío intenta abrigarse cierto lo que estamos haciendo en un invierno duro que uno se abriga se envuelve se protege emocionalmente y psicológicamente hacemos la misma operación es decir en medio de las incertidumbres del mundo que son como el frío emocional como el desierto en que se ha convertido el mundo por causa del pecado en medio del frío del mundo uno intenta arroparse emocionalmente psicológicamente y el deseo de arroparse psicológicamente es el que hace que uno empiece a polarizarse porque la polarización trae una especie de certeza psicológica trae una especie de protección emocional que me hace sentir que yo pertenezco al grupo de los que están acertados de los que van bien de los que han encontrado el camino de los que si saben como son las cosas entonces la polarización es difícil muy difícil de vencer porque la polarización hunde sus raíces en ese deseo tan humano humano después del pecado original el deseo tan humano de nuestra carne entonces es que pasa que eso es lo que hace que si yo tengo por ejemplo una experiencia de conversión con los retiros con los ejercicios espirituales de San Ignacio y yo me encuentro con el grupo de los que han hecho los ejercicios de San Ignacio entre nosotros hablamos el mismo lenguaje nos queremos nos entendemos yo me siento arropado es la misma experiencia que uno tiene en su cuerpo pero trasladada a la dimensión psicológica y emocional por eso nos encanta polarizarnos por eso nos encanta formar el grupo en España tienen una expresión que me parece simpática para hablar de un grupo compacto haciendo un parecido con lava fruta dicen una piña ¿no? una piña estamos apiñados estamos así nosotros nosotros los que somos los que entendemos nosotros que si conocemos el espíritu nosotros que si evangelizamos nosotros que si tratamos con los pobres nosotros que si tenemos la recta teología nosotros que si rezamos en latín nosotros arropaditos entre nosotros pero eso hace un daño muy grande por esa escalera que hemos descrito aquí de la experiencia personal luego se pasa al énfasis unilateral ya el énfasis unilateral en ese primer pasito ya uno empieza a arroparse con los que son como uno con los que piensan como uno con los que han tenido una experiencia semejante y ya de ahí es muy fácil pasar al tercer nivel esto es una escalera pero que va de para abajo el tercer nivel es la desconfianza entonces ya empiezo a sentir desconfianza a los otros si habrá tenido una experiencia de conversión no ha hecho los ejercicios de San Ignacio si sabrá lo que es conversión yo creo que no sabe realmente no sabe lo que es conversión yo si hice mis ejercicios de mes hice los ejercicios completos no un ejercicio de fin de semana yo hice el ejercicio de mes y yo me encuentro con mis hermanos que hicimos el ejercicio de mes y ahí si nosotros esa es la polarización entonces la polarización arraiga profundamente en el corazón humano porque la polarización conecta con ese fenómeno que el apóstol San Pablo llama carne usted puede leer por ejemplo en Gálatas capítulo 5 cuando se habla de los frutos de la carne y San Pablo los compara con los frutos del espíritu y cuando yo vi ese texto tratando de preparar esta reflexión yo vi ese texto de Gálatas 5 donde dice San Pablo los frutos de la carne son tales y tales y tales y ahí aparece claro que no la palabra polarización pero si aparecen las divisiones las riñas no se que lo propio de lo que aquí estamos describiendo con esa palabra y mientras tanto nos habla de los frutos del espíritu y los frutos del espíritu por supuesto que son victoria sobre esa carnalidad lo irónico del caso es que la polarización se da también en personas espirituales entonces fíjate lo que estamos diciendo que es un problema de carnalidad pero un problema de carnalidad vivido por personas espirituales bueno nosotros tenemos una tarea nosotros tenemos mucho que trabajar ahí y tenemos mucho que podemos hacer para que se venza esa tensión ese desgarramiento tenemos mucho que hacer ahí pero antes de proponerles algunos remedios que la experiencia ha mostrado que son útiles para vencer esta carnalidad que se expresa en forma de polarización quiero recordar otras otros síntomas de esta enfermedad en la iglesia actual ya hice una alusión al tema litúrgico ahora voy a plantear una herida que realmente nos está afectando mucho y es la tensión entre lo pastoral y lo doctrinal entre la misericordia y la verdad esa es una expresión digamos un brote distinto un brote distinto de la misma enfermedad veamos como funciona esto sucede que algunas personas por su temperamento por su formación por las oportunidades que les ha dado la vida tienen tienen una formación realmente sólida en términos de doctrina en términos de catequesis en términos de teología en muchos lugares yo diría que un poco en todas partes hay personas que han tenido la ocasión y además el gusto y además los recursos para formarse bastante bien entonces son personas que son muy sólidas en términos doctrinales por supuesto sabemos que después de la sagrada escritura pues las principales fuentes de fortaleza doctrinal son los padres de la iglesia los doctores de la iglesia y una figura que descuella no porque sea de mi comunidad pero una figura que descuella obviamente es santo tomás de aquino estudiar a santo tomás de aquino no es tan fácil yo puedo decir que desde que entré a la orden dominicana hace 40 años todo ese tiempo de una manera o de otra he estado estudiando y además enseñando sobre santo tomás porque mi comunidad me ha encomendado la docencia yo soy profesor en la facultad de teología de la universidad santo tomás en bogotá entonces yo llevo la vida entera estudiando y enseñando a santo tomás te puedo decir que no es tan fácil no es tan fácil y no es tan fácil porque santo tomás presenta la teología desde una estructura increíblemente sólida y estructurada sólida y digamos articulada que proviene de un saber filosófico muy firme y muy profundo lo que hace tan valiosa tan sólida tan estructurada la teología de tomás pues en buena parte es la base la increíble base filosófica que tiene lo cual requiere pues requiere un cierto conocimiento un nivel de conocimiento de herramientas filosóficas precisamente este año perdón la autopropaganda este año me invitó una comunidad de monjas de clausura monjas dominicas españolas la federación del sur de españa de andalucía que se llama federación de nuestra señora del rosario me invitó para que diera un curso como de introducción a santo tomás con lo mejor de lo que dios me concedió hice una introducción a santo tomás en diez conferencias así como lo mínimo de lo mínimo y tratando de explicar también la parte filosófica básica lo más elemental quizás alguno de ustedes pueda estar interesado en eso todo está publicado todo está gratuito todas esas conferencias están en mi canal de youtube que está siempre al servicio de ustedes mi canal se llama fray nelson así como si fuera una sola palabra fray nelson bueno entonces santo tomás pues requiere tiempo requiere esfuerzo requiere una cierta aptitud para la filosofía y hay gente que está muy formada en esa parte filosófica y se dan cuenta de la solidez de lo que enseña santo tomás esa podríamos decir que es la tendencia doctrinal gente muy preparada con conceptos muy claros y con una estructura de pensamiento muy sólida magnífico todo ello pero después resulta que hay otras personas que tienen una experiencia muy diferente pero dentro de nuestra misma iglesia son personas que están afrontando un tema un tema que nos tiene que interesar a todos y ese tema se resume en esta pregunta y los que no y los de fuera ¿cómo va a llegar el evangelio? ¿cómo va a llegar la gracia? a los que han sido excluidos excluidos económicamente excluidos académicamente excluidos incluso geográficamente entonces hay un impulso de compasión hay un impulso misionero hay una preocupación también por aquellas personas que se encuentran en situaciones muy complejas para las que no suele haber respuesta por ejemplo que este ha sido pues un tema de gran preocupación para el Papa y para muchísimas otras personas ¿qué hacemos con las personas que se han divorciado y que están en nueva unión? ¿qué hacemos con las personas que han crecido en una tradición cristiana distinta de la católica? ¿qué hacemos con las personas que tienen muy profundamente en su corazón y en su historia una orientación sexual diferente? entonces viene una preocupación por esas personas son temas muy delicados estos que estoy tocando y yo hablo y estoy orando pidiéndole a Dios que me ayude hablar con justicia y de una manera correcta entonces fíjate que son dos impulsos ambos válidos el impulso de la persona que dice yo quiero formarme en la doctrina en la verdad en la ortodoxia en la solidez ¿válido? absolutamente válido y hay grandes maestros de la teología por supuesto que no solo santo Tomás hoy precisamente la iglesia está recordando otro doctor de la iglesia que hasta cierto punto debo decir con humildad he venido yo a conocer un poco tarde San Buenaventura solo hasta hace poco hace uno o dos años realmente entré en un estudio serio de una de las obras de San Buenaventura que la recomiendo a todos pero créeme que hay que leerla muy despacio porque es de una densidad maravillosa se llama itinerario de la mente hacia Dios es una obra teológica y mística de San Buenaventura entonces la persona que está buscando la verdad y la solidez de la teología y la solidez de la enseñanza está buscando algo perfectamente válido perfectamente válido y es indudablemente parte de nuestra fe y la persona que se está preguntando con el corazón con el corazón tembloroso con una inquietud profunda se está preguntando pero y la gente que no que hacemos con los excluidos excluidos repito económicamente socialmente que hacemos con esas personas o nos vamos a quedar tranquilos simplemente diciendo pues ellos no caben como decía simpáticamente una vez un cura decía así con entre broma y de veras decía mira mira chico te voy a explicar como es mi ecumenismo mi ecumenismo consiste en que yo me siento en el confesionario cuando esos herejes dejen su herejía y se confiesen ahí estoy yo ese es mi ecumenismo pues si por supuesto que lo que queremos finalmente es que la fe que tiene tantos interrogantes y que está incompleta y probablemente enferma de aquellos que no creen lo que cree la iglesia católica pues queremos que ellos lleguen por supuesto que queremos que lleguen pero no te parece que es como mucha arrogancia decir yo simplemente me siento y espero y cuando vengan aquí se arrodillen y se arrepientan ahí si los recibo entonces empieza a formar aquí estoy tratando de describir con mis palabras como se empieza a formar una tensión entre el énfasis doctrinal y el énfasis pastoral y ahí nuevamente tenemos la polarización ¿por qué polarización? porque resulta que el que está no únicamente desde el punto de vista doctrinal considera que no tiene que moverse un milímetro las frases típicas del que tiene el énfasis solamente doctrinal van a ser lo que es pecado es pecado la paga del pecado es la muerte el infierno existe la Virgen María le mostró el infierno a los pastorcitos infierno es lo que espera el pecador que no se arrepienta no ha dicho nada que sea falso todo lo que dijo es verdadero pero eso es todo lo que tenemos que decir a la persona que sufre que se debate por su ignorancia por su incapacidad por el poder que el pecado ha tenido en ella no tenemos nada más que decirle otro en cambio dice pues tenemos que recibir y tenemos que acoger y tenemos que abrazar a todos pues si tenemos que abrir las puertas a todos porque el primero que obraba con una inmensa misericordia para con todos era el mismo Cristo y hay un dato que a veces no les gusta mucho a los superortodoxos pero que hay que decirlo cuando Cristo hacía esas jornadas de milagros Cristo no decía a ver di el credo es que tengo tengo mi mano tiesa el credo dije el credo es que no no puedo trabajar te sabes el credo o no es impresionante ver que Cristo muchas veces adelanta adelanta la misericordia la ortodoxia eso no lo podemos tachar del evangelio es que hay un pasaje que realmente es el rompedero de cabeza para los que amamos la teología y la ortodoxia entre los cuales me cuento por supuesto acuérdate ese centurión que le manda razón a Cristo y le dice tengo en casa un criado que sufre mucho Cristo oye alguien está sufriendo mucho y mira la respuesta de Cristo voy yo a curarlo quien le pidió el favor un pagano y ese criado del centurión con toda probabilidad era otro pagano era un incircunciso era un idólatra si quieres que te la ponga más dramática te digo era un idólatra porque los romanos no solamente adoraban sus dioses y rendían culto a sus dioses que Júpiter y que Juno y Mercurio y toda esa gente todas esas ideas que gente sino que además los que estaban en el ejército trataban su famosa águila imperial la trataban como si fuera un ídolo era impresionante perder el águila imperial era causa de suicidio era como un dios para ellos y este centurión era un idólatra y con toda probabilidad el criado del centurión era otro idólatra un pagano un incircunciso y ustedes saben que el judío tenía prohibido entrar en casa de paganos pero que es lo que dice Cristo voy yo a curarlo Jesucristo no dijo empiece por convertirse cuando usted esté bien convertido y se haya circuncidado y su criado también entonces uno se imagina el pobre criado todo enfermo tirado en cama venimos a circuncidarte Jesucristo no pone esa condición es que el tema está en que nosotros somos seguidores de Cristo discípulos de Cristo adoradores de Cristo eso es lo que somos nosotros entonces entonces el ejemplo de Cristo tiene que sacudirnos y el ejemplo de Cristo tiene que cuestionarnos y hay cosas de Cristo que nos fascinan si él dice yo soy el camino la verdad y la vida o si los apóstoles dicen no hay otro nombre por el que seamos salvos el que ama la ortodoxia dice aleluya bien se tenía que decir y se dijo y queda feliz pero ese mismo Cristo ese mismo Cristo es el que hace cosas como la de ese centurión y entonces el centurión le manda decir lo que todos conocemos Señor no soy digno de que entres bajo mi techo basta con que lo digas de palabra y mi criado quedará sano y cuál es la reacción de Cristo deteniéndose y mirando en torno les dijo les aseguro que no he encontrado en Israel tanta fe y los que estaban ahí alrededor todos bien circuncidaditos y diciendo el Shema a Israel tres veces al día y yendo al templo ofrecer sacrificios y les dice Jesús no he encontrado en Israel tanta fe fe o sea que el tipo ese el pagano ese ese si tiene fe según Cristo si o por lo menos tiene más fe que tú y quiénes eran los samaritanos los samaritanos eran gente que había perdido la fe según la mentalidad de los judíos porque los samaritanos sólo recibían los libros de Moisés los samaritanos no recibían los libros históricos ni los libros proféticos no admitían los profetas o sea estaban negando lo que nosotros diríamos oye estaban negando el canon bíblico los samaritanos tenían el medio problema de que negaban el canon bíblico y cuando un experto de la ley le dice a Cristo quién es mi prójimo Cristo le responde con una historia hubo un hombre que iba bajando de Jerusalén a Jericó y fue asaltado y un sacerdote hizo un rodeo y no lo ayudó y un levita hizo otro rodeo y no lo ayudó pasó por ahí un samaritano se desmontó y toda la historia que conocemos a quién puso de ejemplo Jesús al de la fe incompleta al que rechazaba el canon bíblico ese es el que sabe cómo es el prójimo hermanos hermanos Cristo nos rebasa a todos hermanos Cristo Cristo no cabe Cristo no cabe en ninguna de nuestras estructuras de pensamiento Cristo nos desborda a todos no hay manera de encerrar a Cristo no hay manera de meter a Cristo en una cajita y decir aquí lo tengo ya lo entendí Cristo nos rebasa a todos pero entonces se presenta esa tensión que es a donde yo quería llegar si tú quieres profundizar en la contemplación y la adoración de Cristo tú quieres profundizar en la verdad de Cristo y te dedicas a estudiar a los grandes doctores como un San Buenaventura como un Alberto Magno como un San Juan Crisóstomo si tú te dedicas a profundizar en el misterio de Cristo con los padres de la iglesia estás gastando muy bien tu vida pero no se nos puede olvidar que está la otra dimensión pero ahora cuál es el problema volvemos a los cinco pasos de la polarización resulta que tu temperamento tu formación tus recursos te han permitido crecer en la ortodoxia resulta que la experiencia de otro que ha trabajado en los barrios que ha visto mucho dolor tiene una experiencia diferente y es posible que tú te sientas tentado de enfatizar tu experiencia que llamamos pastoral o el otro enfatiza su experiencia que llamamos doctrinal y ahí empieza está la experiencia personal después viene el énfasis después viene la desconfianza y la desconfianza como se expresa que el que está dedicado a la pastoral mira al que tiene el doble doctorado en teología y dice este que sabrá de los pobres este que sabrá de servicio este que sabrá de evangelización este sabe de bibliotecas es lo que sabe el único lugar donde no se pierde es las bibliotecas yo quisiera verlo por estos barrios aquí de las periferias a ver que hacía allá allá quisiera verlo y lo mira con desprecio pero también puede pasar lo otro que el que tiene su triple doctorado mira al que está sirviendo allá entre los pobres o sirviendo quien sabe donde y entonces le oye una humilía y dicen que pobreza que esta gente que no estudia si es un es un desastre esta gente esa es la polarización y la pregunta es quien podrá defendernos la pregunta es ahora que hacemos y la respuesta que te puedo dar es la respuesta que te puedo dar es que hay una luz muy grande para Argentina hay una luz muy grande para Argentina Argentina que ha padecido no soy experto en ninguna manera en historia argentina pero vamos que algo conozco Argentina que ha padecido tantos desgarramientos a lo largo de su historia de derechas y de izquierdas y de arriba y de abajo y de tendencias pastorales y tendencias teológicas yo tengo una certeza en el corazón y ese es el motivo por el que últimamente quise hablar de este tema con ustedes todos tenemos tarea pero yo quiero decirles con toda solemnidad y en este sitio tan bello Dios tiene un designio de bendición para Argentina Dios lo tiene Dios lo tiene y quiero decirles tengan fe en el designio de bendición que Dios tiene para ustedes tengan fe en eso no duden pero ustedes serán fieles a esa bendición que el Señor trae para Argentina ustedes serán fieles si son apóstoles de la unidad apóstoles que ayuden a tratar la enfermedad de la polarización en la iglesia es decir el precio el precio que Dios le pide al pueblo católico de Argentina hasta donde lo alcanzo a ver en mi oración el precio que Dios les pide a ustedes que paguen es el sacrificio de amor que es necesario para trabajar con todo su ardor por la unidad del pueblo de Dios lo cual no es trivial lo cual no es trivial no hay una receta fácil pero hay una bendición para ustedes y esa bendición el Señor la va a realizar por encima de las polarizaciones políticas que yo las conozco y yo soy extranjero aquí por encima de polarizaciones políticas teológicas litúrgicas la bendición de Dios debe prevalecer en Argentina debe prevalecer en Argentina por supuesto no son ustedes los únicos que han de trabajar en esto todos tenemos que trabajar yo tengo que hacerlo y a donde podamos servir tenemos que llevarlo pero yo espero en el nombre del Señor que muchos de ustedes elevándose como testigos y ministros y apóstoles de la unidad desde la fuerza de la renovación carismática desde la alegría de la renovación carismática tienen una gran tarea tienen una hermosa misión entonces hay que aclarar que trabajar para vencer la polarización no es trivial no es sencillo ya hemos dado la razón principal acuérdate que la polarización brota del corazón humano y de la carnalidad del corazón humano y para los que les guste la teología la carnalidad del corazón humano es una de las consecuencias del pecado original el pecado original de alguna manera nos dejó heridos de una de un frío de desnudez que es el que uno trata de reparar arropándose con otras personas y tratando de sentirse en el grupo de los elegidos en el grupo de los que están correctos en el grupo de los que si saben las cosas en el grupo de los buenos finalmente eso viene desde el pecado original entonces trabajar por la polarización tiene muchas trampas muchas trampas y son trampas de superficialidad con la ayuda del señor quiero mencionar unas tres cuatro trampas y después de nuevo invocando al señor les propondré un camino para que podamos avanzar en esa victoria sobre la polarización y sobre el desgarramiento interior de la iglesia que luego se refleja también en el desgarramiento de la sociedad entonces veamos en esta parte de nuestra enseñanza veamos amigos queridos lo que son las falsas soluciones los falsos remedios que son unos tres o cuatro falsos remedios el primer remedio falso ya lo mencionábamos antes es cuando uno dice por supuesto hay que trabajar por la unidad por supuesto y la unidad consiste en que todos salgan de su error y vengan a mí es así de sencillo es decir como una parodia de la frase de Cristo acuérdate que Cristo dijo vengan a mí los que están cansados y agobiados una falsa solución un falso remedio para la polarización es tomarle esa frase a Cristo y aplicársela uno a sí mismo como diciendo pues entonces vengan a mí yo me he encontrado yo tengo un gran respeto por la lengua latina y por la liturgia en latín yo mismo he celebrado con el novus ordo pero yo he celebrado varias veces la misa en latín rezo en latín muchas veces en mi celular tengo una aplicación hay varias donde están todos los salmos en latín he sido profesor de latín yo publico todos los días tanto en mi canal de youtube como en mi canal de tiktok yo publico todos los días el evangelio del día en latín lo publico en latín y lo publico en español y lo publico en griego lo de publicarlo en griego es para ayudar un poco a la humildad de los que saben latín entonces yo no tengo problema con el latín pero fíjese lo que me está pasando que resulta que en mi perfil o mejor dicho lo que llaman en mi timeline de twitter que ahora se llama x o x en mi timeline de twitter me salen una cantidad de publicaciones de gente que dice vamos a vencer con la misa tradicional llegará el momento en el que la iglesia salga de esta locura y todo el mundo celebre la misa tradicional mira me parece fantástico que ames la liturgia y yo personalmente no quiero que desaparezca la liturgia tradicional pero que tú me vengas a decir que la respuesta para la unidad de la iglesia es que todo el mundo en todas partes todas las parroquias todos los seminarios todos los conventos todo el mundo tiene que celebrar como ellos celebran no entonces esa es la primera la primera trampa de una supuesta muy entre comillas una supuesta solución que todo el mundo venga donde nosotros lo que les pasaba a algunas personas que les conté de mi experiencia en la renovación carismática había gente que pensaba cuando todos los sacerdotes hagan seminario de vida en el espíritu cuando por fin todos los obispos hagan seminario de vida en el espíritu cuando todo el mundo haga seminario de vida en el espíritu entonces amanecerá la luz y por fin se sabrá que el espíritu santo existe es decir una falsa solución yo creo que se está entendiendo un falso remedio es que todo el mundo tiene que vivir lo mío todo el mundo tiene que venir donde yo estoy esa no es la solución las cosas no son tan sencillas bueno segundo entonces la primera se llama que todos vengan donde yo estoy la segunda tiene que ver con una forma de fe que tuve ocasión de conocerla bastante cerca porque viví varios años en Irlanda cuando estaba haciendo mi doctorado yo vivía en la república de Irlanda y en la república de Irlanda pues permanece con bastante fuerza el anglicanismo pero por supuesto a los irlandeses no les va a gustar que eso se le llame anglicanismo entonces la manera como lo llaman los irlandeses a la forma de cristianismo que les llegó básicamente por herencia escocesa presbiteriana pero luego se arraigó allá en la república de Irlanda no estoy hablando de Irlanda del norte esa forma de cristianismo ellos lo llaman la iglesia de Irlanda la church of Ireland la church of Ireland que en el fondo es parte de la llamada comunión anglicana ustedes saben que los anglicanos pues han tomado distintos nombres distintas expresiones en distintos sitios si usted va a Estados Unidos usted no se va a encontrar con que ellos se llamen anglicanos el nombre que ellos han adoptado en los Estados Unidos de América es episcopalianos entonces los episcopalianos de Estados Unidos la church of Ireland en la república de Irlanda y otras expresiones forman parte del anglicanismo el anglicanismo con sus distintos nombres el anglicanismo es un muy buen ejemplo de lo que es una falsa solución al a la enfermedad de la polarización me explico si usted examina la manera como creen y como viven su fe y como celebran su fe los anglicanos usted se encuentra todos los sabores es más o menos como entrar a una heladería usted tiene ahí todos los sabores hay ahí chocolate nueces dulce de leche vainilla lo que usted quiera entonces usted puede ser anglicano y creer en la presencia de Cristo en la eucaristía hay anglicanos que rezan el rosario hay anglicanos que de ninguna manera jamás harían ninguna invocación a la virgen hay anglicanos que dicen muy bien que haya mujeres sacerdotisas y mujeres obispas otros anglicanos dicen jamás unos anglicanos dicen nosotros consideramos que debe rechazarse la bendición de parejas homosexuales por lo menos en forma de matrimonio otros anglicanos dicen no podemos rechazar conclusión si es bueno que haya esas bendiciones y que haya esos matrimonios entonces algún amigo mío un fraile irlandés describía esta situación en términos de una ensalada una ensalada donde tú te puedes encontrar muchas cosas ahí te encuentras la lechuga o el queso parmesano o el tomate cherry o zanahoria tú vas sacando y salen y salen cosas esa es esa es una forma de ver la unidad que no corresponde a lo que nos dice el Señor por ejemplo a través de San Pablo en la carta a los Efesios un solo Señor una sola fe un solo bautismo pues existe una tendencia hoy una tendencia a superar el problema de las tensiones en la iglesia más o menos con el mismo lenguaje anglicano es decir todo vale es una falsa solución y resulta que hacen sus grandes asambleas nuestros hermanos anglicanos en ningún momento quiero ir respetarlos pero las cosas hay que decirlas hacen sus asambleas y hay muchos anglicanos en África son la rama más conservadora del anglicanismo y hay muchos anglicanos que se llaman episcopalianos en Estados Unidos que son una de las ramas más liberales incluso más que lo que sucede en el mismo Reino Unido pero en la foto todos quedan entonces es lo que se llama la unidad de la foto en la foto todos cabemos entonces sale el africano y sale el británico y sale el australiano y sale el el de Irlanda el irlandés salen todos ahí eso no es solucionar la polarización es decir la tolerancia de la contradicción no es unidad escriba eso que le conviene la tolerancia de la que fue que dijimos nadie sabe que dije voy a empezar otra vez la conferencia la tolerancia de que de la división de la contradicción gracias la tolerancia de la contradicción no es unidad entonces tú no crees en la eucaristía tú crees más o menos tú crees que está el pan y está Cristo yo no creo yo sí creo tomémonos la foto ya estamos unidos no la solución de la polarización no es tan fácil como utilizar celulares y fotos la solución de la polarización es mucho más compleja y requiere un proceso mucho más profundo entonces llevamos dos remedios falsos un remedio falso es que todos nos unamos pero en torno a lo que yo pienso otro remedio falso es que entonces pues pensamos distinto no hay un dicho que tienen incluso los anglicanos británicos estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo entonces estamos unidos porque todos estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo como ya estamos todos de acuerdo aunque solo sea estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo tomémonos la foto esa es la unidad de foto la unidad de foto todavía no resuelve la unidad de foto a veces consiste simplemente en que tenemos encuentros amigables encuentros diplomáticos no la fe es mucho más que eso y el tercer y último ejemplo que quiero nombrar el tercer y último ejemplo de ese falso remedio ante la polarización está en trabajemos juntos hay cosas en las que podemos trabajar juntos y eso hasta cierto punto disimula que estamos divididos por ejemplo supongamos que usted es luterano otra persona es atea otra persona es musulmán y siempre aquí hablamos desde el más absoluto respeto yo le pregunto al ateo al musulmán al luterano le pregunto usted está de acuerdo con el tráfico de personas no no y usted tampoco y usted no no ninguno de nosotros está de acuerdo con que haya tráfico de personas con todo lo que eso implica en términos de esclavitud y de atentado contra la dignidad humana entonces trabajemos juntos por defender la dignidad de las personas que están en tránsito la dignidad de los niños la dignidad es hermoso es hermoso entonces vamos a trabajar con los musulmanes vamos a trabajar con los luteranos con algunos ateos vamos a trabajar en contra del tráfico de personas quedaron arregladas las diferencias no hicimos una obra buena si trabajamos juntos para un objetivo si que ese es en parte el problema que yo veo cuando se exagera demasiado la retórica ecologista y otros temas parecidos que a veces podemos sentir que como todos tenemos que cuidar este planeta que hermosamente lo llama el Papa Francisco nuestra casa común pues como todos tenemos que cuidar la casa eso puede crear la idea de que estamos todos de acuerdo y si estamos de acuerdo en ese punto pero no estamos de acuerdo en muchos otros puntos y algunos de ellos son muy serios bueno no me extiendo más en esta materia porque tenemos que entrar a la última parte de nuestra predicación entonces cuáles son los tres remedios falsos que hemos mencionado el venido a mí que todos estén de acuerdo conmigo y se solucione el problema de todas las divisiones que haya misa en latín por favor derrumbar este altar quedarnos solo con el de allá todo pegado allá listo quedó arreglado el problema de la unidad no no es tan fácil no es tan fácil segundo tomémonos la foto el estilo anglicano no no es no es cierto tercero trabajemos juntos por supuesto que los encuentros de diálogo son un paso si y tomarse una foto no le hace daño a nadie de acuerdo pero tenemos que tener claro que es realmente trabajar en la enfermedad de la polarización y que no es trabajar en esa enfermedad entonces con la ayuda del señor vamos a entrar en esa última parte para esa última parte si les voy a pedir una oración adicional pongámonos un momento de pies y digamos todos la oración de jesús pidiéndole que no sea solamente una reflexión que hacemos aquí sino un toque de su espíritu y de su amor que llegue a nosotros porque es que necesitamos que su amor sea el que nos mueva que su luz sea la que nos guíe digamos con fe entendiendo lo que dicen esas primeras palabras que él es el padre nuestro entendamos eso digamos juntos y oremos para esta última parte de la predicación padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén siéntense por favor que les quiero proponer en el nombre del señor bajo la convicción de que hay una bendición muy especial para ustedes que yo quiero que se extienda a todos los que después escuchen o vean este mensaje si quiero subrayar lo que antes creo que sugerí una de las razones por las que estoy convencido de que esa luz grande viene en primer lugar para ustedes amado pueblo de Argentina es por el sufrimiento que ustedes han tenido es por eso estoy convencido de que de que Dios está anunciando un tiempo nuevo para este país y está anunciando un tiempo nuevo para los creyentes los creyentes de esta hermosa nación bueno entonces vamos con las propuestas propuestas que yo quiero dar en un cierto orden en parte diríamos un camino ¿cómo empieza uno a curar la polarización? tengamos en cuenta un principio fundamental en esto cada uno tiene que empezar por sí mismo que no nos vaya a pasar aquí lo que simpáticamente a veces me sucede en los retiros de matrimonios los retiros de matrimonios son algo muy especial está uno ofreciendo un retiro de matrimonios muchos de ellos con la renovación carismática y entonces está uno diciendo que hay que evitar tal cosa y empiezan a darse codazos ¿no? ¿si está oyendo? ¿si está oyendo? entonces uno siempre quiere que se curen los otros uno quiere que cambien los otros y por eso lo primero que hay que tener claro en esto es que el trabajo por la unidad y el trabajo por vencer la polarización empieza exactamente en el centro de tu corazón y del mío es lo primero que uno tiene que tener claro aquí no se trata en primer lugar de ver cómo cambiamos a tal sacerdote que no me gusta a tal persona que la veo muy obstinada la veo muy terca bendito sea Dios que yo cero terquedad pero a esa si la veo muy terca a ver cómo cambiamos al obispo que no termina de entender a ver cómo cambiamos al papa no empieces por ahí por supuesto que tenemos que orar y todos los días oramos por el papa por el obispo por los sacerdotes pero el trabajo primero y principal está en ti hay que empezar por ahí y eso debemos tenerlo claro sobre esa base vamos enunciando estos pasos el primer paso es gratitud para todas esas personas que estaban escribiendo levantaron sus libretas Dios los bendiga entonces escriban ahí escriban ahí el primer paso es la gratitud 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 porque hubo una luz que llegó a tu vida gratitud porque hubo un toque del Espíritu Santo cuando el Señor empezó a recuperar mi vida porque yo tuve un tiempo en que estuve al borde del ateísmo por fascinación con la ciencia cuando el Señor empezó a recuperar mi vida que fue algo muy hermoso y que hizo sobre todo a través de la Virgen y empecé a asistir a grupos de oración de la renovación carismática por eso la amo y la amaré cuando eso empezó a suceder esto lo he comentado varias veces hubo un canto que muchas veces me hizo llorar si no hubiera sido si no hubiera sido por el Señor mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor como me alegra oírlo cantar y pensar que hay tanta gente de mi edad que bonito eso empieza por la gratitud empieza por ahí Dios llegó a tu vida esa es la gran noticia Dios llegó a tu vida que fue a través de un grupo mariano que fue a través de una peregrinación que fue a través de un ejercicio espiritual que fue a través de una misa solemne que fue a través de una confesión lo más hermoso lo más hermoso lo más hermoso Dios llegó a tu vida ¿por qué es tan importante la gratitud? porque la gratitud que es el primer paso luego sirve de preparación para el segundo paso con el cual le aplastamos la cabeza al dragón al enemigo malo a la serpiente y Satanás el que cultiva la gratitud paso número uno muy pronto puede dar el paso número dos humildad conciencia de que todo es gracia lo que soy decía San Pablo y vaya quien era San Pablo vaya quien era San Pablo lo que soy lo soy por la gracia de Dios es un regalo de Dios por favor y en esto me parece que la renovación carismática tiene todos los ingredientes para percibirlo la gracia es un regalo eso era lo que me hacía llorar a mí cuando vino esa bendita corriente de gracia a mi vida que cosa tan hermosa es un regalo porque yo me ponía a pensar donde estaría yo y me ponía a pensar a donde iba yo y me ponía a pensar con quienes estaría yo a mi Dios todo me lo ha dado y todo ha sido gracia mira nada más el momento que estamos viviendo mira este momento en el que estoy como no me voy a sentir gozoso cuando yo tengo conciencia de que cada uno y cada una de ustedes es una historia del amor de Dios aquí donde yo estoy yo me siento rodeado por las historias del amor divino en cada uno de ustedes esa es la gente que Dios me ha dado esta es la maravilla que Dios ha hecho donde estaría yo estas eran las preguntas que yo me hacía donde estaría yo para donde iba yo y con quienes estaría yo y es una cosa maravillosa hace poco tuvimos un retiro con esta comunidad laical carismática que yo acompaño en Colombia que se llama familia espiritual tuvimos un retiro y una muchacha que ha tenido un proceso de conversión tan hermoso tan bello ella decía con lágrimas pero de emoción y de agradecimiento decía que yo esa expresión prácticamente no la oigo en nuestro tiempo pero mira las palabras que fueron de ella no las pongo yo decía ella yo sé que yo iba para el infierno a mí me hace temblar que una persona diga esas palabras y eso era lo que ella decía yo sé que si yo me hubiera muerto en esa época porque tuvo una época terrible terrible con muchos pecados y muchas cosas bueno como muchos de nosotros y mira la frase de ella si yo me hubiera muerto yo me hubiera condenado yo iba para el infierno pero lo decía con unas lágrimas de agradecimiento y luego en otra oración que hicimos en el mismo retiro ella decía yo no tengo más vida sino para dársela a Dios lo que me quede de vida y no es una persona tan mayor le quedan Dios mediante unos buenos años varias décadas mi vida ya es para Dios Él me ganó Él me conquistó Él triunfó qué cosa tan linda entonces hay que cultivar primero la gratitud y segundo la humildad humildad porque todo lo que he recibido lo he recibido como regalo entonces yo no puedo transformar mis regalos yo no puedo transformar mis regalos en garrotes escribe eso que también te conviene para los que están escribiendo por favor no transformemos los regalos en garrotes si Dios te dio el regalo de una buena formación teológica es un regalo ahora no vuelvas tu teología a un garrote para irle dando al que no pudo estudiar o al que está confundido o al que está equivocado a ese hay que amarlo y hay que ver cómo podemos ayudarle pero no vuelvas los regalos garrotes no los vuelvas garrotes hay que cultivar la humildad tenemos que tener la humildad de entender lo de San Pablo lo que soy lo soy por la gracia de Dios lo soy por la gracia de Dios que he tenido oportunidad de servir en las periferias y a los más pobres no te parece que ese es un regalo mira como han hablado los santos que sirven a los enfermos le tengo tanto cariño a San Camilo de Lelis el servidor el apóstol de los enfermos San Camilo de Lelis entraba como en una especie de experiencia mística cuando servía a los enfermos y a veces les pedía la absolución incluso cometían graves errores teológicos porque mira lo que le pasó a este bendito jesuita San Pedro Claver San Pedro Claver también hacía eso con los enfermos y una vez se cuenta que San Camilo de Lelis estoy hablando de dos de los grandes testigos de la misericordia servidores de los más pobres de los más pequeñitos una vez se cuenta que San Camilo de Lelis espero que no me esté fallando la memoria le dijo a uno de esos enfermos le dijo por favor perdóname mis pecados y el enfermo se escandaliza y abre los ojos y dice pero padre que está diciendo resulta que este hombre en medio de su servicio en medio de las gazas y los antisépticos y todas esas cosas estaba viendo a Jesús ahí y estaba tan presente Jesús llegado que él sentía que tenía que pedirle perdón porque Jesús estaba ahí entonces que pudiste servir a los pobres no conviertas eso en una bandera para luego ir a humillar al otro y decirle usted que está metido en la biblioteca no vuelvas tu regalo un garrote por favor no vuelvas tu regalo un garrote recibiste don de lenguas yo creo en el don de lenguas lo he vivido lo agradezco es algo muy hermoso es una herramienta es un camino precioso de alabanza y de crecimiento espiritual lo dice San Pablo no vuelvas tu don de lenguas un garrote hay gente que convierte los dones en garrotes entonces en el movimiento pentecostal ha sucedido eso en los pentecostales digamos de rama protestante obviamente ha sucedido eso entonces algunos de ellos decían quien no tenga don de lenguas no conoce a Dios eso que es es convertir el don en un garrote lo que tu has recibido agradecelo lo que tu has recibido que te humille ante Dios que te humille ante el que distinta sería la iglesia si cualquier don que nosotros recibiéramos lo acogiéramos de esa manera y entre esos dones está también el don absolutamente sublime del sacerdocio tú crees que tomar a un pedazo de ser humano que estuvo al borde del ateísmo infectado de vanidad de soberbia y de no sé cuantas porquerías más tenía mi alma tomar a ese ser humano limpiarlo cuidarlo educarlo corregirlo formarlo y un día hace treinta y dos años darle la ordenación a mí a mí hermanos yo tengo que vivir de rodillas de rodillas ante Cristo que se compadeció de mí tengo que vivir de rodillas porque yo no merezco nada nada mucho menos el don inefable del sacerdocio y tengo que vivir de rodillas ante él pero tengo que vivir de rodillas ante ustedes porque la razón por la que Cristo dijo bueno vamos a echar mano a este tipo la razón por la que Cristo dijo eso fue porque se compadeció de mí pero para que yo no sirviera a ustedes para eso soy sacerdote para servir a cada uno de ustedes y yo tengo que vivir eso y el día que se me suba el sacerdocio y el día que se me suba el orgullo yo le doy permiso a mi santo ángel de la guarda y le doy permiso a todos ustedes para que me corrijan y si tienen que hacerlo con fuerza háganlo con fuerza porque hay que recuperar la conciencia del don si nosotros empezamos a caminar en la gratitud y en la humildad si nosotros empezamos a caminar en la conciencia de que de verdad somos indignos una vez estaba orando santa catalina de siena estaba orando y dios le dio una luz muy potente muy potente para que ella viera sus propias faltas ah pero es que hay mucha distancia entre santa catalina y el que predica aquí de santa catalina porque todos los que fueron confesores de santa catalina sin dar detalles decían no creo que ella haya caído jamás en ningún pecado mortal eso decían los confesores de santa catalina eso decían ellos y esta mujer que según la estimación de sabios y santos sacerdotes nunca cometió pecado mortal recibió una luz intensísima del espíritu santo y en esa conciencia de su indignidad pero ya sabes de indignidad de quien estamos hablando en esa conciencia de su indignidad catalina se pone a orar esa oración está escrita y aparecen las obras completas de ella catalina se pone a orar y dice señor y por qué me hablas así o sea con ternura con misericordia por qué me hablas así por qué no cambias de lenguaje y me dices ve maldita al fuego eterno preparado para el diablo y sus secuaces Mateo 25 por qué me hablas así por qué me esperaste a mí por qué te compadeciste de mí por qué me tuviste tanta paciencia por qué entonces si uno vive en esa convicción si uno vive en ese amor agradecido ya ahí tienes el remedio y ahí empieza el remedio ahí empieza el remedio cuál remedio acuérdate la escalera de la polarización que uno empieza a enfatizar su propia experiencia ah ya eso no va a suceder eso ya no va a suceder porque si yo entiendo que lo mío es un regalo entonces entiendo que Dios es el que da los regalos y Dios dará los regalos como a él le parezca y en el orden que a él le parezca no como a mí no como a mí me parezca ahí es donde uno empieza a entender y cómo voy a mirar con desprecio a otra persona que otra persona tiene una experiencia tal vez litúrgica o teológica o pastoral diferente cómo lo voy a mirar con desprecio cómo voy a mirar con desprecio a otro que ha sido objeto de la predilección divina decía San Carlos Borromeo a sus sacerdotes allá en la diócesis de Milán decía cuando traten a la gente acuérdense que le costó sangre a Cristo entonces yo no puedo tratar de otro modo mis hermanos no puedo tratar de otro modo a ninguno de los que peregrinan en el pueblo de Dios no puedo tratarlo de otro modo tiene que ser con un respeto con una veneración Dios le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 3 quítate las sandalias de tus pies el lugar que pisas es santo hermanos tenemos que acercarnos unos a otros con los pies descalzos sabiendo que es sagrado es sagrado el corazón de mi hermano el corazón de mi hermana es sagrado yo tengo que llegar con respeto yo no puedo llegar con descalificaciones vamos con un tercer consejo el primero la gratitud el segundo la humildad vamos con un tercer consejo escucha hasta el fondo hasta el fondo pongo yo escucha hasta el fondo el testimonio de la experiencia de tu hermano escucha hasta el fondo el testimonio de tu hermano para evitar que ese juzgar desde fuera que hemos llamado aquí racionalización escucha hasta el fondo si tu no sabes nada de liturgias antiguas ni de latines ni de nada de eso tu miras esas cosas y tu dices eso tanto humo que humero tan terrible no, no es humo escucha hasta el fondo que es lo que esa persona encuentra ahí habrá cosas que tu puedes criticar seguramente esas personas tienen incoherencias y tu tu no escucha hasta el fondo que es lo que encuentra que es lo que encuentra la persona en esa teología que tanto estudia en ese servicio que tanto tiene que es lo que tiene esa persona escúchalo hasta el fondo y cuando vamos escuchándonos en esa profundidad cuando vamos acogiéndonos y escuchándonos en esa profundidad muchas cosas cambian hermanos muchas impresiones cambian para mi ha sido totalmente transformante que Dios por su bondad me ha invitado a que predique para sacerdotes ya perdí la cuenta del número de retiros de sacerdotes he tenido en muchos países retiros de sacerdotes y también de religiosos de religiosas en Chile aquí en Argentina hace unos años estuve ahí en Córdoba predicando para hermanos sacerdotes en Paraguay en Bolivia en Ecuador en Perú en Panamá en Colombia en México en Estados Unidos en España todos esos son retiros de sacerdotes y lo que yo más disfruto del retiro de sacerdotes son dos cosas primero esto que les he dicho de acercarse y oír oír lo que la otra persona está viviendo que cosa tan impresionante que es oír saber escuchar más que oír escuchar en un retiro de sacerdotes que tuve en la ciudad de Río Negro en Antioquia en mi país Colombia retiro precisamente de carismáticos había un padrecito que era así como simpático a veces se vestía de sacerdote con su cuello otras veces iba así como muy informal muy fácil juzgarlo cualquiera diría un muchachito un inexperto un superficial Dios me dio la oportunidad de tener una buena conversación con él me quito el sombrero me quito el sombrero que varón de Dios contándome su labor misionera en montañas plagadas de peligro y de guerrilla en Colombia llevando el evangelio a lugares donde no entra nada él me decía cuando yo voy para esos lugares allá arriba en la montaña y donde no entra nada yo siempre les advierto a los de mi familia voy a estar tres días por allá para que no se desesperen porque me llaman y no entra la llamada uno juzga desde fuera uno no conoce lo que las personas están viviendo escucha hasta el fondo y escucha hasta el fondo es hasta que tu corazón logre conectar con el corazón del otro hasta que tú puedas sentir ahora le entiendo su alegría ahora le entiendo que es lo que está haciendo escuchar hasta el fondo cuarta recomendación hermanos nosotros somos católicos tenemos bases muy firmes y evidentemente no todo es negociable evidentemente acuérdate que tenemos la revelación la tradición el magisterio que no hay que separarlos y que deben iluminarse mutuamente sea este o cualquier otro papa la palabra del papa se entiende siempre a la luz de la tradición y de la revelación siempre que habrá cosas que tal vez hay que decir mejor o de otra manera ese es otro problema pero nosotros somos católicos y personalmente siempre recomiendo la referencia ese documento precioso que es el catecismo a la iglesia católica es decir hay que tener clara una base común no para imponerla no para imponerla pero si para saber proponerla esa es otra frase que hay que escribir lo nuestro no es imponer lo nuestro es saber proponer Dios me ha permitido tener excelentes docentes en teología y los mejores docentes que yo recuerdo en teología fueron siempre gente que sabía hacer la pregunta precisa como sé que el tiempo se nos está acabando no puedo dar aquí ejemplos pero uno de los mejores es en el tema del arrianismo el tema del arrianismo esa herejía que surgió a finales del siglo tercero y que de alguna manera fue fue vencido hasta un cierto punto fue vencido por el concilio de Nicea en el 325 el arrianismo y es muy interesante ver como la victoria más profunda sobre el arrianismo más que enunciar frases o respuestas es hacer las preguntas pertinentes entonces conoce tu fe conoce tu fe como está expuesta por ejemplo en el catecismo pero utilízala para saber proponer no simplemente para imponer ni para condenar sino para saber proponer aprende a preguntar ese es un tema que no alcanzamos a desarrollar hoy pero es muy lindo el aprender a preguntar básicamente es decir bueno pero esto como coincide con esto esta parte que haces con este dato de la revelación que haces con este dato de la tradición y entrar en ese diálogo profundo entonces el cuarto punto para vencer la polarización es apoyarnos en las bases firmes que tenemos como católicos quinto punto son seis el quinto punto es hazte siempre esta pregunta ¿qué puedo yo aprender de esta persona? su estilo es otro su espiritualidad es otra su manera es otra pero ¿qué me enseña esta persona? ese fue el testamento que me dejó mi mamá que murió hace 14 años uno de los testamentos ella me dejó tantas cosas pero una de las enseñanzas que me dejó fue esa y esa frase la he citado varias veces porque me encanta mi mamá que sabía que yo estaba pues en todo este tema académico ¿no? la licencia la maestría el doctorado todo ese tema académico mi mamá con su fe muy profunda pero a la vez muy sencilla una vez me soltó esa frase hijo yo de todos aprendo sabía porque tenía que decirme esa frase yo de todos aprendo de todos aprendo por favor esa frase si te sirve aprovechala porque el gran el gran pecado de la soberbia está en que yo tengo todo claro y el otro no entiende nada la pregunta del otro no es válida hace poco hablaba con otro hermano dominico que también es doctor en teología y hablábamos sobre estos temas y una conclusión muy bonita a la que llegábamos es que cuando uno quiere ser soberbio y Dios nos libre uno no desautoriza las respuestas sino que uno desautoriza las preguntas de los demás como si uno dijera eso no hay derecho a preguntarlo cuidado con eso es un tema muy profundo que ahí lo dejo por si le puede servir a alguien cuidado con desautorizar las preguntas Jesucristo nunca desautorizó a los que estaban buscando esa frase es de el cardenal Ratzinger del papa benedicto 16 buscar la verdad saber preguntar es bueno es bueno también para el creyente entonces hay que hacerse la pregunta yo que puedo aprender de este otro este otro que es diferente que puedo aprender de él que me quiere decir el señor con él y por último que es el sexto consejo pero en realidad es el que los envuelve a todos hermanos hay que orar mucho pero mucho es mucho hay que orar mucho porque sólo el amor de Dios en nosotros es el que puede darnos la conexión profunda no se nos olvide y con esto termino no se nos olvide que fue una efusión de amor espíritu santo en pentecostés la que logró que todos se pudieran entender por eso decían nos estamos entendiendo todos te acuerdas que decían todos les oímos hablar de las maravillas de Dios nos estamos entendiendo fue una efusión de amor por eso hay que pedir el don del espíritu santo y lo vamos a pedir con la intercesión de la virgen maría san jose y san buenaventura en la eucaristía dentro de unos minutos hermanos gracias por estar aquí gracias por creer en jesús gracias por caminar en la fe y les repito hay un designio de bendición para ustedes recibanlo y pónganlo en práctica porque Dios los ama mucho amén